El ego es un arma de doble filo. Te permite creer en ti mismo, pero cuando este es tan alto, lo único que hace es nublar tu juicio. Este es el gran dilema de Jace. Su travesía comienza tiempo atrás en la academia, cuando intenta comprender y canalizar la energía Hex. Pero hasta ahora, lo único que ha encontrado han sido puros fracasos y decepciones. Se dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Entonces Jace, ¿está loco o aún no encuentra el camino? En Arkane, verás la presión que Jace tiene por cumplir las expectativas de su ciudad y demostrar que es digno. Y cuando todo parece perdido, la última pieza del rompecabezas cae en su lugar y encuentra un modesto asistente cuyo talento aún no ha sido descubierto. Si quieres saber cómo esta nueva amistad crea un camino diferente en la vida de Jace y Víctor, no te pierdas la serie de Arkane y presta atención a las misiones dentro del juego. ¡Vamos!